En fin, no llevo corbata. Estos renglones, porque da igual los colores, aquí todos son ladrones. Hay padres que no pueden ver cómo crecen sus hijos, por culpa de una igualdad que rara vez se aplica. Una mentirosa puede denunciarte y listo, arruinando la vida al hombre, muchos de ellos se suicidan. Necesitamos más sentido común hoy día, y no dejarnos llevar por las ideologías. Si todos fueran buenos, ninguna moriría. Si todas fueran buenas, ninguno moriría. Gracias.